...de todos los compañeros de los estados aledaños, Jalisco, Lázaro Cárdenas, Sinaloa, aparte regional y occidente, que tienen agrupaciones y asociaciones similares a la de nosotros, que son de minería. En el pliego petitorio consta de hacer unas peticiones que estamos haciendo al señor presidente Manuel López Obrador, referente a que la minería queremos que se reactive. Esto nosotros todos siempre invocamos a respetar la ley y también el medio ambiente. Sí, claro, la diputada Claudia López Centeno ha estado apoyándonos muchísimo, tanto en la parte también de Jalisco y a nosotros. De hecho, ella está promoviendo, estamos promoviendo en conjunto con ella, lo que es el foro regional de minería. Aquí en Manzanillo, aquí en Manzanillo y vamos a invitar a países también que están involucrados en la minería, a empresas que están involucradas en la minería, a todo lo que conlleva, a todas las empresas, a todo el rubro que representa la minería. Estamos apenas en mesas de trabajo precisamente para coordinar las fechas, coordinar el evento, porque esperemos que salga muy bien. Estamos entre febrero y marzo. ¿Me regalas tu nombre y tu cargo? Eduardo de la Torre Cortés, presidente de la Oción de la Industria Minera del Estado de Plinio.